Pero es momento de noticias para nada gratas, tristemente tenemos que cambiar el rumbo de las noticias y a noticias que realmente conmocionan, como esta que en las últimas horas realmente ha conmocionado a toda la provincia de Chaco y tiene que ver con la muerte de una jovencita, de una estudiante, una niña de apenas 11 años oriunda de la provincia de Chaco, estaba en un viaje, en un viaje de estudios en la provincia de Córdoba y estamos en comunicación en línea directa ya con el Ministro de Educación de la provincia de Chaco, Profesor Aldo Lineras. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes y a toda la teleaudiencia. Sabemos que está en la provincia de Córdoba y bueno, ¿qué podemos decir acerca de este desgraciado suceso que ha tomado ya trascendencia nacional también? Sí, efectivamente, es la triste noticia de este fallecimiento de una estudiante de cuarto grado de Colonia El Pastoril, pertenece a la comunidad Mocoy, de allí participaba junto con unos 90 integrantes de una comitiva que participaban del programa de turismo recreativo, un programa que se está retomando del Ministerio de Educación de la Nación. Partieron el 17 pasado, el fin de semana pasado, para aquí y bueno, empezó a tener algunos malestares, se la atendió en una unidad primero de emergencia y luego se la trasladó a un hospital y bueno, volvió, se integró al grupo, estuvo allí y finalmente entre sábado y domingo tuvo un cuadro y eso le produjo un paro de periodo respiratorio y falleció. Así que inmediatamente, ayer mismo me dirigí para acá, estoy en compañía de un miembro del equipo del Ministerio de Educación que estuvo en todo momento, más su auxiliar docente aborigen que lo acompañaron y también una docente de educación de la Nación. Me he entrevistado con el director del hospital, estuve en contra del Ministro de Educación con autoridades de salud de la provincia de Córdoba y estoy esperando la llegada de los padres de la nena que van a estar arribando aquí durante la siesta para que podamos organizar su traslado. Sí, teníamos noticias de ello, de que la familia justamente de esta menor chaqueña está viajando en este momento rumbo a la provincia de Córdoba. Ministro, sabemos que es necesario judicialmente esperar los resultados de la autopsia, pero ¿se puede saber algo acerca de su cuadro de salud? ¿Por qué las versiones en este momento generan preocupación? Porque se habla de un caso, o presumiblemente un caso de meningitis. Bueno, es una presunción preventiva, porque no se confirmó esto en los estudios, el motivo inicial del fallecimiento es una sepsis generalizada, pero no confirmada de origen bacteriano. De todos modos, las autoridades sanitarias prefirieron poner en marcha el protocolo preventivo que consiste en dar medicación a quienes han compartido con ella el espacio. Insisto, esto no está oficialmente reconocido por el hospital regional Eva Perón, que es el que corresponde a Santa Rosa de Calamuchita. No lo han hecho en un informe oficial, sino que como podría ser una de las posibles causas, se ha avanzado con este protocolo. Los estudios están en marcha y cuando llegue la familia será la encargada de decidir cuáles son las medidas. Si es que quiere solicitar una autopsia aquí mismo, eso genera otro trámite, porque ya la instancia se judicializa y hay que, en ese caso, posponer el regreso del cuerpo de la niña, o si quiere volver para la provincia y seguir con alguna medida allá. Este es el panorama que tengo acá, o sea, esto es tristísimo porque además se da en un contexto donde el resto de la delegación pudo completar su experiencia, una experiencia muy positiva que durará para toda la vida, pero acompañada por esto que definitivamente nos conmueve, ¿no? Una verdadera tragedia, sin lugar a dudas, Ministro. El resto del contingente, entonces, continúa en la provincia de Córdoba, ya está regresando, y preguntarle también si hay algún otro compañerito, algún otro integrante de este contingente que esté transitando alguna sintomatología que genere cierta preocupación. No, el contingente ya está de vuelta y ya están en sus casas, lo regresó ayer, entre el sábado y el domingo, que yo tenga noticias, no tenemos algún otro caso, digamos, similar o alguna sintomatología de este tipo. Ya está la Ministra Centeno a cargo de la situación y las autoridades de la subsecretaría correspondiente se han encargado de revisar los listados para ir revisando uno por uno en lo que nos toca el trabajo de aquí en adelante, ¿no? Ministro, por último, ¿se sabe ya si la niña padecía alguna enfermedad de base? No, no, porque ella tenía un certificado de buena salud, esta es una de las condiciones para poder participar del viaje, y durante la primera intervención que tuvo aquí, las autoridades no encontraron algo, digamos así, significativo como para que peligrara o su presencia o su continuidad aquí. Cuando nosotros tuvimos la noticia de la segunda recaída que ya la derivaron al hospital, habíamos activado con la Ministra Centeno un operativo de traslado, habíamos estado preparando el avión sanitario para poder trasladarla para allá, pero bueno, lamentablemente no fue posible por su fallecimiento. Así que, pero no, en principio no, no teníamos una patología de base declarada, pero esto no quiere decir, por supuesto, que no la tuviera, es lo que en los exámenes médicos iniciales había surgido como para que le den el acuerdo para que ella pudiera hacer el viaje. Bien. Profesor Aldolineras, muchísimas gracias por este contacto, por esta información, realmente triste esta noticia, conmoción a hoy, por estas horas a toda la provincia de Chaco, y decíamos ya tomó repercusión nacional, porque sabemos Córdoba es uno de los destinos más elegidos, estas vacaciones de invierno y además por los estudiantes de todo el país. Así es, bueno, agradecer el acompañamiento, los mensajes que hemos recibido y por supuesto, el compromiso de acompañar a su familia, a toda la comunidad del Pastoril, en esta tan tristísima situación. Muchísimas gracias, muy amable. Así pasaba por la pantalla de Canal 9 la imagen del Nordeste, el Ministro de Educación de la provincia de Chaco, realmente desgarrador, una niñita, 11 años, terminó sus días en la provincia de Córdoba. Había viajado junto a sus compañeritos en este programa de integración para los alumnos, era de una comunidad de aborígenes, aborigen, perdón, y se encontraba allí en estas vacaciones de invierno.